Un saludo muy grande a todas las personas que me están viendo otra vez, que no se pierden cada uno de los videos que yo estoy haciendo. Estoy muy contenta de estar aquí y de compartir cada una de mis ideas con ustedes. Como pueden ver aquí tenemos muchísimos productos que les pueden dar una pista de lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el maquillaje. Yo les voy a dar unos trucos que es lo que yo uso, como yo me maquillo y les voy a enseñar a hacer un maquillaje que pueden usar a diario, que se ve bonito, que se ve limpio, que tu cara se ve como porcelana y puedes realzar tus atributos. Comenzamos sin una gota de maquillaje. Lo primero que tienen que hacer es lavar su cara, si es posible con agua fría, porque el agua fría quita el cansancio de tu cara y desaparece estas bolsitas negras que no salen por aquí. Lo segundo y lo más importante es echarte una crema hidratante antes de comenzar con el maquillaje. Eso es lo primero que tiene que absorber tu piel para ayudarte a mantener un cutis hidratado. Después de la hidratación, el siguiente paso es la base. Podemos usar cualquier tipo de base, podemos usar base líquida, base en crema o base en polvo que también son muy buenas. Yo voy a usar en este caso una base líquida de Revlon número 05. Hay muchísimas formas y herramientas para aplicar la base. Puedes hacerlo con esponjas, con brochas, pero particularmente a mí me gusta hacerlo con los dedos, porque siento que siempre que lo hago con la esponja, la esponja absorbe muchísimo y después se me gasta más rápido en maquillaje y la brocha me gusta más usarla para lo que viene después. Entonces vamos a aplicar lo que de la base. Entonces vamos a aplicar lo que viene a la base. Como vieron apliqué mi base por debajo de los ojos, en los párpados, en la frente, en la nariz, por los laditos, aquí, en la barbilla, en los labios. Apliqué también un poquito por aquí para emparejar lo que es el color y que todo se vea del mismo color, que no se vea una raya de separación entre el maquillaje y lo que no tiene maquillaje. Traten de difuminar un poquito por esta parte. Yo sé que les va a quedar precioso, no es nada difícil, ni es muchísima técnica. Yo solo les estoy enseñando como yo lo hago. A lo mejor maquiadores profesionales tienen una técnica diferente, hacia dónde se echa, hacia dónde no, pero a mí me funciona esto y es lo que yo les estoy enseñando. Después de la base vienen los correctores. Hay diferentes tipos de correctores. Este es corrector en pasta. Viene una paleta entera con diferentes colores. Y también hay corrector líquido, como estos que están aquí. Todos funcionan, todos son diferentes, todos se ven bonitos si lo aplicas bien. Yo voy a usar los correctores en pasta, que son mis favoritos. Esta es mi paleta. Este es el nombre aquí. Me encantan. Y se comienza usando el corrector de color claro. Ok, como ya vieron, el corrector clarito va debajo de los ojos. Bien, 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 bien pegadito, porque eso es lo que va a borrarnos el cansancio y lo que nos va a dar luz al rostro. También por aquí, como justo en la parte donde comienza el lagrimal, luego va entre la frente y las cejas. Eso también nos va a realzar y nos va a dar luz en la cara. También en la nariz, si queremos perfilar un poco la nariz, solo lo pasamos por el medio y eso va a dar como, va a reflejar que tu nariz está más perfilada. Y yo me echo un poquito aquí en los lados para aclarar las zonas oscuras de mi cara personalmente. Lo mismo puedes hacer tú si tienes alguna zona que tú crees que quieras aclarar. Para eso son los correctores claro. Ahora comienzan los correctores oscuros. Yo voy a usar este. Si el corrector claro nos da las luces, el corrector oscuro nos da las sombras. Por eso lo apliqué aquí al lado para que quede marcado el rasgo de una nariz perfilada. También se puede echar aquí a los lados de los cachetes para hacer que tu cara se vea un poco más finita por aquí y lo mismo aquí abajo. Son trucos muy importantes que en las fotos cuando sale es súper natural y se ve muy bien. Si te preguntas, ay, esa cara va a quedar así toda marcada con esas rayas de uno clarito y uno oscuro, pues no es así. Vamos a hacer una brocha pequeñita y suave con la que vamos a difuminar todas esas rayas y vamos a tener los mismos rasgos pero con suavidad y delicadeza. Después de que ya difuminamos y ya tenemos las sombras y las luces donde las queremos, es hora de poner el polvo compacto para sellar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo les recomiendo que usen una brocha porque eso le da una textura completamente diferente al maquillaje que si solo lo usas con algo así. Luego de aplicar el polvo compacto viene la hora de aplicar el blush. Hay diferentes tipos y colores. A mí personalmente me gusta lo que parezca más natural y por eso tengo este que es color durazno. Después del blush ya nuestro maquillaje está agarrando color. Recuerda que siempre puedes seguir corrigiendo lo que has hecho hasta ahora. Puedes seguir difuminando un poco si crees que todavía tu raya está un poco marcada y siempre vas a tener tiempo para mejorar lo que estás haciendo. Y no te estreses si a la primera no te sale bien porque a mí la verdad la primera no me salió bien. Poco a poco con la práctica tú misma vas mejorando, tú misma vas conociendo más tu cara, el cómo manejar las brochas, el qué color te queda mejor y estoy segura de que vas a verte preciosísima al final de todo esto. Ahora sigo con mis ojos. Yo voy a usar una sombra negra que la tengo aquí. Puede ser cualquier tipo de sombra negra pero en este caso tengo esta. Esta es mi paleta. Y esta es la brocha que voy a usar. Se llama la brocha angular que es para hacer las rayitas y para maquillar los ojos. Lo que yo voy a hacer con la sombra negra ustedes lo pueden hacer con delineador líquido y con un lápiz negro normal. Ahora voy a hacer ese rabito que a la gente le encanta hacerse aquí a los lados. Me encanta. Otra cosa que yo pienso que es muy 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 importante en el rostro son las cejas. Eso es como lo que te marca el rostro. Lo que te da como la vida y la expresión en la cara. Cada cosa que haces depende de las cejas. Si estás triste, si estás feliz, si estás impresionado. Las cejas son un factor importantísimo y yo las voy a marcar un poquito más. Cuando digo marcar un poquito más no quiero decir que voy a agarrar un lápiz y voy a hacer esto y me va a quedar así o voy a hacer un círculo porque he visto mucha gente que lo hace y la verdad yo no creo que se ve bien. Yo voy a usar unas sombras que son para cejas. Un kit de sombras de Lebel y trae sus mismas brochitas para usarlo y me parece que es lo mejor para las cejas que he visto en mi vida. Con una brocha que tenga esta misma forma, la vas a poner en la sombra del color de tu cabello. En mi caso es este marrón. Y vas a comenzar a hacer como rayitas y no puedes olvidarte de seguir la forma de tu ceja original. lo mismo con la otra. Esa es la forma de limpiar. Y listo. Me falta un poquito más aquí. Y listo. A mi me parece que quedan muy naturales y como les da vida a las cejas y te da como más expresión a la cara y las marca. Nuestro siguiente paso son las pestañas. Aquí está mi rímel. Es de Balmy. Se llama Rizo Extremos. Y es buenísimo. Solo despeinas las pestañas y las pones hacia arriba. Y esta es mi segunda capa. Y mientras más capas te hagas, más grandes se te ven. A mi particularmente solo me gustan dos. Esto te va a dar una apariencia muy femenina y coqueta y bonita. Por último, la boca. Porque si la haces primero, hay muchas posibilidades de que la dañes con tu mano. Entonces es un consejito que yo les doy. Puedo usar rojo, pero no crean que me va a quedar así de rojo porque también lo voy a ligar con uno un poco más clarito. Y les voy a dar otro truco más que ya verán. Ahora voy a usar la más clarita, con el mismo pincel, y la voy a aplicar más en la parte interna y menos en el borde. Ahora mi truco, para que tengan una boca como más provocativa y se vea como un poco más sensual, van a agarrar un poquito del corrector clarito y van a echarlo solo en la parte del centro y después difuminar. Espero que les haya gustado mi video de maquillaje, de verdad que me divertí muchísimo y lo hice con cariño. La verdad, primera vez que me maquillo en frente de la cámara, solo estén pendientes de las rayas, de difuminarlas bien y sé que van a quedar espectaculares. El maquillaje es precioso, pero recuerda que lo más bonito es lo que expresan tus ojos, que es lo que está dentro de ti. La verdad que me hace muy feliz que hayas llegado hasta el final de este video. Lo estoy haciendo con muchísimo amor y con ganas de que aprendas, de enseñarte lo que yo sé y lo que a mí me gusta. No te puedes perder los videos que estoy planeando, porque van a ser súper súper buenos y te van a encantar. No olvides suscribirte en un botón que está o aquí o aquí para que te lleguen mis notificaciones cada vez que haga algún nuevo video y seamos una familia cada vez más grande. Y una vez más te dejo mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram para que me sigas y estemos cada vez más cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!